¡Adiós! 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 ¡Ayuda! ¡Ayuda a atacar la moto! ¡Ahhh! ¡Aaah! ¡Tiene el fin de la larga! ¡Vamos! 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 ¡Sácale arriba! ¡Sácale arriba! ¡Vamos! ¡Déjale el caco! ¡Vámoslo así! ¡Vámoslo así! ¡Vamos! ¡Te ayudó! ¡Vámoslo! Me guatió es ahí ¡Síquita en las 8 mil ! ¡Sácale arriba! ¡ homa! ¡No la mendante gente! ¡Vamos! ¡N decidieron! ¡Ng! ¡Ng! SigmЛam los eh! ¡Trancudo! Suelta, suelta, suelta Ya va hermano, ya va, tranquilo papá Cálmate que estás con los mejores Cálmate Pero duele Yo sé que duele papá, pero cálmate Cálmate Tranquilo Andrés Tranquilo, tranquilo No diga pronto, no diga No diga pronto, no diga No diga Ya, 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 ya Por favor, por favor, no me lo alteren Por favor Tranquilo, no hay ningún respiro Tranquilo Dale, dale, dale Te voy a ir mover Te va a doler ahorita porque te voy a mover Tranquilo Agárrate más arriba, agárrate más arriba Tranquilo, tranquilo No está saliendo sangre Tranquilo Tranquilo, papi Tranquilo, 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 papá Tranquilo Tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, ñoño Ya te vendaron Ya no te va a doler Tranquilo, tranquilo Que mientras más te movilice Menos que no No te va a doler Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo, tranquilo